¿Cómo debe ser una merienda nutritiva para los niños? La autora de los consejos de Nutrinani, Lucía Bultó, nos indica qué alimentos debemos incluir. La merienda es la toma ideal para complementar la alimentación diaria. El niño ha tomado poca fruta, es el momento de darle una pieza de fruta. El niño va corto en lácteos, es el momento de darle un quesito, de darle un bocadillito pequeño de jamón o un vaso de leche. Tenemos que plantearla como la toma complementaria del resto del día. Tienen que ser cosas un poco divertidas, salen del colegio, van hacia casa. Todos recordamos cuando éramos pequeños, en la hora de la merienda es como un momento festivo. ¿Por qué no incluimos ahí, por ejemplo, frutos secos o palomitas? Las palomitas serían las chuches más saludables, son cereales. Entonces hay que buscar un poquito eso, pues una bolsa con unos piñones, con unas pasas, por ejemplo, que son dulces, dátiles, almendras. Algo fácil, rápido, que el niño lo tome de una manera más festiva, pero que, como muy bien dices, por un lado no nos quite hambre para cenar, pero sí complemente aquellos alimentos que durante el día quizá han estado un poquito más flojitos. Gracias. 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 Gracias.